Ah, no, sí, le voy a dejarlo un poco. Sabía que iba a venir yo hoy, por eso no he venido a tu padre. Ah, sí. Ahora le recuerda a Antonio, me ha dicho que estás muy viejo ya, porque no lo bajas. Ah, sí, no, mira, hoy iba a jugar hoy en San Cristóbal con lo de tercera. Pero como se ha aplazado por lluvia, yo digo, si no es para acá, pero al final no me he ido. Yo es que me he ido a las dos y algo. Que he tenido que ir allá, Junquera. ¿Se ha jubilado ya? ¿Qué? No, qué va, ayer sigue. No, que va, ayer sigue. Uy, qué buen saque. Uy, qué saque. No, hombre, son chavales jóvenes. Están ahí... Están todavía aprendiendo. Y alguno mayor. Ah, no, no, no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Sí, nada, están rotándolo. No, 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 no. Dos segundas. Sí, dos segundas. Segundas y la tercera. En ningún punto os habéis perdido Menor, va a ser el otro día en Alcalá y uno en Getafe Bueno, y el de hoy Muy definida Sí, normalmente sí Sí, pero este año no En Liga no Sí, pero en Liga este año no Los que estáis aquí hoy Sí, Carmona Sí, Carmona Bueno, y para ver Los demás algunos de segunda Ya, pero bueno Yo no sé Para dar la talla en honor No, pero bueno Bueno, luego está alguno del Define Ahí también que También juegan bien para honor ¡Verdad, que Rápido! ¡Verdad! No, Up! ¡Ja! ¡Suscríbete!